espaguetis con albóndigas asadas y salsa de calabaza comenzamos mezclando las dos carnes en un bol grande y añadimos la cebolla pochada salpimentamos y ponemos también la nuez moscada rallada añadimos un huevo mostaza copos de puré de patata y un chorrito de leche ahora toca amasar con las manos bien limpitas hasta que liguen todos los ingredientes os lo recomiendo es muy relajante enfilmamos y guardamos en la nevera para que repose durante unos 25 minutos y mientras vamos a hacer la salsa en la olla express picamos el puerro y limpiamos la calabaza ponemos todo en la olla rehogamos y añadimos el caldo mezclamos añadimos pimentón ahumado sal bajamos el fuego y tapamos la olla dejaremos cocer durante aproximadamente 25 minutos a fuego medio bajo sacamos la masa de albóndigas y boleamos la carne con las manos bien aceitadas formamos albóndiguitas que ponemos sobre papel de horno en una bandeja con un hilillo de aceite de oliva virgen extra asamos a 220 grados durante 10 minutos quedarán unas albóndigas muy ligeras y doraditas y mientras cocemos la pasta en abundante agua hirviendo con sal siguiendo las instrucciones del fabricante trituramos la salsa dejándola fina vertemos un poco en la pasta cocida removemos y mezclamos bien para emplatar servimos un nido de pasta en el plato rodeamos de albóndigas salseamos coronamos con unas nueces picaditas y unas hierbecitas frescas buena pinta él buen provecho no no no